Vamos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro episodio mas de carreras ilegales Pero con este Dodge Studios y Furiosos 8 Que vean esto amigos esta super increible Es mas unas tomas para que vean lo epico que esta Es mas me voy a bajar de una vez y se las voy a hacer ahorita A ver vamos rapidamente Me pongo aqui y ustedes las van a ver entre dos Bueno amigos este es el carro pero ahora vamonos a hacer las carreras el dia de hoy Porque esto se va a poner bastante bueno Ahi esta vean esto vean esto Oh vieron vieron por donde lanza el fuego Señor quítese porque me lo llevo Vamos a hacer unas carreras especiales Vamos a hacer algunas carreras no se bastante buenas el dia de hoy Y por cierto me han pedido bastantes vehículos Igual si me quieren dejar otro tipo de vehículos que ustedes quieran ver aqui en el canal Por ejemplo el siguiente episodio voy a traer un Dodge Challenger Un BMW tambien Un Audi Asi que si tambien tienes ideas me lo puedes dejar aqui en los comentarios Vamos 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 Tenemos que investigar Donde va a ser la carrera la mejor carrera para desempeñar en este vehículo Que es el de rapidis y furiosos Que la verdad esta super genial Vean por dentro se me olvido enseñarselos Vean esto Vean hasta lanza humo por ahi atras Le sale el humo mejor dicho No amigos esta super increible Por cierto Si ustedes vieron la pelicula Dejenme aqui en los comentarios La mejor parte que a ustedes les gusto Y si se aventarían la saga completa de rapidis y furiosos Yo si me la aventaría la verdad Todo un dia viendo peliculas Pero pues ya va mucho tiempo que no hago eso Aunque estaria divertido Estaria padre ver todas las peliculas Pero vamonos ya Ahorita la carrera Viste ya la habia traido antes Uy no lo vi No lo vi Este ya la habia traido antes Que son esos puntos rojos No lo se pero Como que me quieren golpear Si esta como les comento Ya la habia traido antes Me vine aqui Porque aqui estan los top Los meros Chidos por asi decirlo De las carreras Entonces me vine hasta aca Como pueden ver Vean eso eh Un Lamborghini Un Audi Version GTA V Obviamente vean esto Estan super bien modificados Y por eso es que me vine hasta aca Porque aparte Es de 4 Asi que si no Ni a ver el video anterior Donde traje esto Vayan a verlo Esta super divertido Super padre Y pues ahora vamos a ver Que tal desempeña Este carrito Este Perfecto amigos Voy a retar a este Miren a este que esta aqui Oh wow Esta super increible Este Dodge La verdad esta super bien Que si Si le entro a la carrera O no A ver ahorita vamos a ver Ah por cierto Los voy a llevar Para que veamos Quien gana Oh no No manches Tiene buena potencia Este carro eh Tiene bastante potencia Vean que rapido Los vamos a alcanzar Corre corre carrito Vamos Tu puedes Yo creo en ti Por favor no me defraudes Y hable super bien de ti Durante todo este video No no manches Si corre No corre Vuela esta cosa Vean como dejamos atrás El Lamborghini Y hasta Oh Vean esas luces Hasta aca delante Va otro Lamborghini Por asi decirlo Version GTA 5 Y le ganamos Aunque no estamos en la carrera Obviamente Pero ahorita nos va a tocar Ganó el Tempesta Que es un tipo Lamborghini Oigan wow Salió super bien eh Este carro No manches amigos No estoy haciendo trampa No tiene nitro Ni nada Ok ya me estoy dirigiendo Nuevamente Al lugar de los hechos Al lugar donde tenemos que Que hacer la carrera Que espero que me Hagan aceptado Ok si me aceptaron el reto No no me pueden dejar Afuera de la carrera Por favor Quiero entrar Yo quiero entrar A ver He retado a la gente Ok ya Perfecto Perfecto Cuidado señora Cuidado Porque me la llevo Oh vean esto amigos Esta super bien eh Asi que dejen un gran like De que les pareció este video Vean este derrape Que me va a vender aqui Uh Oh no 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 le paso nada A lo bueno Ok Este auto fue Construido especialmente Para esta pelicula No lo se Pero la verdad Esta super padre No Ha de ser un Dodge Normalito No mas que con Obviamente Muchas modificaciones Como pueden ver Rines Un motor Acá atrás Que no recuerdo Muy bien esto Creo que era Para parar algo Creo que el misil O algo así No les quiero hacer spoiler Tampoco Porque si no No la han visto Ok ok Tres Dos Uno Vean por donde saca el humo Amigos Tiene dos orificios Vean A ver si sale por aqui Otra vez Ok 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 Y en tres Dos Uno Vámonos Les voy a dar ventaja Les voy a dar un poquito de ventaja No 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 manches Creo que me equivocas Darles ventaja No Ahorita los alcanzamos Ahorita los alcanzamos Van a ver Uy 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 Hasta la vista carnal Hasta la vista Ok Hemos dejado Al R8 Atras El Audi Y llevamos la delantera Con este Dodge A ver en primera persona Como se ve Wow Se ve super increíble Amigos Y ya Hemos ganado Ultima carrera aqui Y ahorita nos vamos a ir A A otra Hicimos 27 segundos El F El 9F Hizo 32 El white Que era el carrito blanco Hizo 33 Y el Ok amigos Creo que nos están retando Para otra carrera Creo que si A ver Vamos a verificar No Nos invitaron Pero ahorita vamos a entrar A otra Van a ver Quiero una con los lambos Esos que estan aqui Vean Este dorado Por ejemplo Vamos a ver si lo acepta Van a correr Esos camionetas Oigan Porque atropellan A la misma gente de aqui Esta super extraño Miren Es esa la que va a correr Y Esta Y el carrito Pequeño Y una recoco Que parece como un Audi Ok Van a correr Esos 4 4 4 contrincantes Estamos listos Estamos listos Oigan Este carro esta super increible Ya veo porque me lo Estaban pidiendo bastante Para carreras ilegales No 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 Se ve super bien A ver Por cierto Vamos a bajarnos Y lo voy a tomar Ah Puedo apostar Lo voy a apostar a este A la recoco 50 dolares Eh 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 Que traes Que traes Aqui el teléfono Y vamos a ver el motor Los detalles que tiene Vean esto Wow amigos Vean esta calidad No manches Se ve super bien Por aqui sale La flama de fuego Oh no Esta super increible Pues bueno Hay que salirnos Listo Perfecto Voy a agarrar mi auto Porque A la siguiente Ya me toca a mi He apostado 50 dolares A ti amiga Por favor Gana Por favor Te lo pido Oh oh Va ganando Va ganando Va ganando Ahorita vamos a ver Quien gana Si quieren Primera la recoco Gana 50 dolares A ver No me quieren Aceptar el reto La carrera Amigos Estas personas Malas Dicen No Nos va a ganar Ni pa que Corre contra el Ahí se Ahí esta Ahí esta Perfecto Perfecto Ha aceptado el reto Vamos a ver Si este carnal También A ver si encuentro La canción de Rapa y Furioso Se las pongo Pero si tiene copyright Pues no se las voy a poder poner Uy 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 Ahí va Vean esas Vean esas coleadas Estas donitas Super bien Bueno casi bien hechas Ahí esta Ahí esta Uy 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 Amigos vean Puro carro premium Los que vamos a correr No se que acaba de pasar Aquí Que todos Eh Que todos salieron aquí Ok se viene Se viene Tres Vámonos Vean Dos lambos Y un R8 Vamos a ver Si podemos ganar Uy no Creo que me quedé muy atrás Amigos Pero no se preocupen Ahorita los vamos a A rebasar Los vamos a adelantar Vean esto Vean esto Uy 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 Ay se me descontrol Se me descontrol No 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 Vamos 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 Es el lambos Me viene jugando Me viene jugando Se la juega Se la juega Uh 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 Vean esto Un carrito viejito Pero Claramente Super ultra Modificado Y pues los otros Son nuevos Pero también Están modificados Pero Ya se la saben Ustedes amigos Ganamos Diez mil dólares Con ciento cuarenta y tres Pues dólares Diez mil Con ciento cuarenta y tres dólares Ok Sigamos derecho Vamos en busca De la siguiente carrera Para ganarle A todos Dejarlos en vergüenza Ah por cierto Si Si es cierto En el video anterior Les dije que Si llegamos a la mente De la ex Les iba a traer Por aquí Que es esta Que es como Tipo cuarto de milla Vamos por aquí Derechito Vean Oh no Hasta me siento En la película Debería poner nieve Simplemente que no se puede Como todavía no es navidad Amigos ya estoy en la carrera Bueno en el círculo amarillo Así le vamos a llamar Donde se arman las carreras Ven estos carros Que están llegando Como pueden ver Se ve un poquito mejor El juego Que le subí los gráficos A ultra Bueno a Muy alto Alto Entonces se puso Bastante bueno Esto por eso Es que se ve Bastante cool Bastante decente El juego Ahora si se ve Muy bonito Bastantes buenos carros Pero ahora ya ha llegado Nuestro momento Aquí son carros Como un poquito Más modificados Para cuarto de milla Vean ese tipo BMW Uh se ve bastante bien Eh Nomás que me choques Nomás que me choques Dale Dale A ver Te doy paso Te doy paso Pues ese carrito Que está pequeño Se ve bien Eh A ver un poquito Más atrás Le quiero dar ventaja Iguales Miren Vámonos Porque aquí Es todo derecho No manches Me va a ganar En serio No 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 lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No No manches No Bueno A ver No lo tenía previsto Eso amigos Para nada Como vieron Me dejó atrás Por mucho Ya al último Le empezó como Meter turbo El señor Acá con su BMW Y pues bueno Nos dejó atrás Pero ahorita Vamos a correr Contra otros No se preocupen El día de hoy Venimos a ganar Un cento Eh Eh Te digo Que es un poquito Agresivo Si tú no te Si tú te dejas Vean por ejemplo Ahí los riders Y todo aquí En la zona Quiero correr Contra este Estaba viendo Que mi auto Está bastante alto Eh Bastante Ancho También Ahí está Le hemos Mandado el reto A ver si lo quiere Aceptar Vean Es el que me ganó A ver carnal Tengo que ver tu auto A ver porque anda Tan alterado Tan modificado Pues está Está padre Pero Siento que fue trampa Bueno no lo sé amigos No puedo hablar sin saber Tal vez Utilizó Nitro Lo puso al último momento Y pum Me ganó Le vamos a aceptar Vamos a A mandarle el reto Nuevamente Oh Me ha aceptado La revancha Amigos Me ha aceptado La revancha El que me ganó Anteriormente Me voy a quitar Para que pase Esta gente de aquí Ok ok Ahora si no le voy a dar Ventaja eh Para nada Para nada amigos Estamos en posición Ahora si Ahora si no le voy a dar La ventaja En cuanto acelere También saldré yo A todo motor A toda marcha Aquí voy a quemar Un poquito llanta Un poquito nada más Para agarrar ventaja Yo también Eh Yey Ahora si verdad Ahora si Uy vamos Vamos muy Muy cerca Muy cerca Uh Ya veo Por que choca Por que salen volando Aquí Perfecto Perfecto Esta Es como la zona Más difícil Saben Si no vienes Como muy preparado Eh No se El auto al 100% Pierdes Aquí tienes que venir Super bien preparado Mucha gente me ha preguntado Oye Edgar Como pones todo esto Para yo lo quiero jugar También quiero hacerlo yo Eh Necesitan una computadora De Pues No se como explicarles Con tarjeta de video Eh Un procesador decente Memoria RAM También decente 8 GB 16 GB De RAM Eh Y pues ya Esto es lo más básico Pero también que Obviamente su tarjeta de Tarjeta madre Sea compatible con su Procesador Con su Memoria RAM En el Aspecto de Que hay memorias De DDR4 Y DDR3 Entonces a veces No son compatibles Muchas cosas Que Eh Pues si quieren jugar Aquí necesitan Una computadora Gamer Por así decirlo En palabras Este Fáciles Y pues Comprar el juego Obviamente en Steam Y pues meterle mods Y así de sencillo Amigos Ok Perfecto Perfecto Ahora contra El último A ver el último Para que no me digan Oye Edgar Hiciste el video Muy cortito No manches No se vale Yo quiero que dure Más de 3 horas Por favor No amigos Tranquilos Vamos a ver si Ese no lo acepta El Centorno A ver Centorno Vean El blue ese De allá El que nos ganó La primera vez Está retando a todos Anda con todo Y carnal aquí Ahí va la carrera Ahí va la carrera Oh Van sacando Humo eh Casi Oh no manches Le ganó el carumo ¿Vieron eso? Al final Como arrancó Vamos a ver si este carnal Lo acepta o que ¿Quién ha aceptado Mi reto? Nadie lo ha aceptado Ok Listo Contra El Ballas Faction ¿Cuál es ese? Ah el moradito El moradito Ok ok No pasa nada No pasa nada Amigos Vamos a ver Cómo vamos a ganar Le pasa a este carnal Ok Vientos Vientos Vamos a ver si es cierto Que eso sale tan bien Como dicen Uh el tren Ojalá no lance la vengada Con hacer el tren ahí Creo que va a ser fácil Esto Creo que va a ser Oh 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 Vean 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 Presumido A ver yo Yo le voy a sacar Una flama ahorita Eh ¿Vieron eso? Eh Me está presumiendo Aquí mi carnal Vámonos 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 A ver si es cierto Nada Nada Amigo El tuyo Es puro lujo La verdad Vean Que fácil Lo dejamos atrás Y bueno amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Si es así Ya saben Suscríbanse Compártanlo Denle like Y todas las demás cosas Que se ven de hacer Así que Espero que de verdad Les haya gustado Dejenme un comentario Que les pareció Todas las cosas anteriores Que les pedí Así que ahora sí Nos vemos Hasta un próximo episodio Chao 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 ¡Suscríbete!